Según el nuevo decreto 538, expedido por el Gobierno Nacional el pasado domingo 12 de abril, solicita a los trabajadores de la salud a estar disponibles para atender la emergencia del COVID-19, expresando que todo el talento en salud, en ejercicio o formación estará preparado y podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de la salud en el país. Según lo explicado en el artículo, el acatamiento a este llamado será obligatorio. El anuncio se da en medio de reclamos por parte de algunos trabajadores de la salud del país, quienes expresan no contar con los equipos de bioseguridad, exponiéndose en mayores proporciones al contagio del virus. Asimismo, exigen condiciones dignas y una remuneración justa. Dicha solicitud se hace además mediante el llamado de la Contraloría General de la Nación por la falta oportuna de elementos de protección. Hasta la fecha, dos médicos han muerto y Colombia ya supera al centenar de fallecidos. El llamado tiene algunas excepciones. Los trabajadores de salud que no estarán obligados a presentarse son las mujeres embarazadas, quien sea padre o madre de cabeza de familia de hijos menores de edad, cuide adultos mayores o en condiciones de discapacidad. También aquellos que sean padre o madre del mismo núcleo familiar y trabajen en salud. Los mayores de 70 años y los que tengan una enfermedad crónica o condición que los pongan en mayor riesgo de contagio del coronavirus.